Y el tiempo para hoy se espera completamente despejado con una mínima de 12 grados por la mañana y una máxima de 24 grados... En invierno, el refrio está en todas partes. Para aliviar los síntomas de la gripe, ten siempre a mano Tapsin Antigripal en cápsulas. La misma efectividad de Tapsin Caliente, pero en cápsulas. Para el día y para la noche. Tapsin Antigripal. Funciona.